Y continuamos de la Metropolitana, diciéndole un adiós a Gerardo Brito. Aquí podemos presenciar varios amigos de la radio, que con mucho gusto voy a pedirles una pequeña entrevista. Si me da su nombre, por favor. Ricardo Mendoza. Dígame, amigo Ricardo, que yo digo que en los medios no hay espacio, porque hablar de Gerardo es tan grande, tan grande, que todavía no falta. Hay que demostrar mucho tiempo en ello. ¿Qué me puede usted decir de don Gerardo? Hemos lamentado todo, todo. Sigue la familia cultural del área de Venezuela, la muerte de este gran amigo y gran defensor de nuestra música, patria, porque nos defendió. La larenza, la llanera, la música patria. Es lamentable, pero eso es algo que está escrito para cada persona. Nadie sabe lo que tiene este gran amigo. Bueno, se nos fue Gerardo, se nos ha ido un gran patrimonio, defensor de nuestra música venezolana. Y es lamentable, para que lo hemos perdido, como se dice, un defensor de nuestra cultura. Y como hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, muchas gracias, amigo. Y aparte de eso, pues lamentamos mucho, lo seguimos recordando, como siempre, porque el que se recuerda es nunca muerto. Exacto, muchas gracias. Ahora, usted, dígame. Abraham Pires. Abraham Pires, famoso, yo siempre lo escucho por la radio, pero no sabía. Yo creo que era más muchacho, ¿no? Estamos ahí, porque yo en el Palacio Radial estuve hace 42 años, don Gelo. Muy bien. Dígame, amigo, ¿qué puede usted decirnos de don Gerardo Obrito, ese ícono? Bueno, Gerardo Obrito para nosotros representa y representaba un patrimonio de nuestra música. En este momento, la muerte de Gerardo Obrito enluta a toda Venezuela, porque no solo él perteneció al Estado Lara, sino también a toda Venezuela. Y con eso, la muerte de Gerardo Obrito viene a representar que toda Venezuela está de luto. Pero la muerte de Gerardo Obrito es algo íntimo para todos nosotros. Se nos fue uno de los mejores defensores de la música nuestra. Ahora le quedé a los muchachos, seguir luchando por eso. Amigo, amigo, ¿cómo está usted? ¿Usted es? Antonio Chino Suárez. Ah, Antonio, el famoso chino. Ah, bueno. No, el famoso no soy muy como Gerardo, no voy a llegar a ser. Pero bueno, estoy en la radio hace 30 años y Gerardo fue uno de mi inspiración para los futuros. Yo vengo de la Guardia Nacional, hice otras cuestiones y después me metí a la radio, aprendí a vender, a animar espectáculos. El cumadre, mi compadre el cumadre, el padre del cáncer, y después me hice los botones. Bueno, y estoy aquí desde hace 30 años, en el Palacio Radial, toda esa vida. Y es un legado lo que ha sido Gerardo para todos nosotros. Y yo compartí muchas veces con Gerardo la tarima, ¿por qué? Porque él hacía la, animaba con su grupo criollo, y a mí me tocaba el Raspacanilla, el Vallenato, que todavía estoy con eso. Todavía estoy con eso. Y bueno, y estamos aquí alternados. Hoy en la mañana cuando me levanté, lo primero que recibí fue un mensaje de Gerardo que había fallecido. Y de una vez llamé al colega Pires, avisándole que lo que había pasado. Bueno, y aquí estamos. Y bueno, yo deseo pues que este legado, como fuera Rorito, se mantenga por signo, y signo hasta que uno tenga, Dios, esa vida que no queremos. Por supuesto, muchas gracias a usted. Yo lo vi usted en el Palacio Radial también. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora aquí, aquí tenemos... Néstor Yepes, yo soy Néstor Yepes, también. Famoso Yepes, de aquí del Estado Lara. De muchos años también, ligado a la radio. ¿Qué te puedo decir, mira, de Gerardo? Bueno, no hay palabras para expresar la grandeza de un hombre como Gerardo. Porque Gerardo fue, y es y seguirá siendo el ícono de la música venezolana. Como él lo decía siempre, ni un centímetro de Venezuela para nadie. Entonces, exacto, esa era su carta de presentación. Se fue una carta de presentación de Gerardo para que tú veas la defensa que él hacía de su folclor, de nuestro folclor, del folclor de todos los venezolanos. Se nos fue, lamentablemente, su legado quedará, esperamos nosotros los que ya estamos también en decadencia. Esperemos que ahora venga una generación de relevo y tome este mismo camino donde nosotros, pues, estamos conscientes de que quedará para la historia, toda la historia venezuela, de lo que hizo Gerardo por la música venezolana. Bueno, y te repito, ojalá que ese legado lo tomen los muchachos que es la generación de relevo y hagan lo mismo o traten de superarlo. Que lo veo muy difícil, eso va a ser muy difícil, porque la compenetración que tenía Gerardo Lito con la música y con los músicos y con todo Venezuela, en su expresión folclórica, como tal, no, es muy difícil, no, no creo que nazca nunca otro Gerardo Lito. Y no era un hombre que discriminaba, era un hombre muy humilde, muy humilde. Para todos, le llegué, tuve el honor de compartir tarima con él en los años 78, 79 y 80, en varias oportunidades, y en verdad también aprendí mucho de él, de su forma de ser, y compartimos, y nos hicimos amigos, y hoy, más que nada, le pedimos a Dios que los reciba en su santa... Allá está, allá está, allá debe estar ahorita con esos que se han ido. Bueno, muchas gracias, fue muy agradecido. A ver, Eduardo.